Hola Ana, ¿cómo estás? Es Remo Ramírez, aquí soy Agente de Bienes Raíces. Te quería mandar un video rapidito de la propiedad aquí en Old Spanish Trail. Entonces es por muy cerquita la 22 y Camino Seco. Para allá es Old Spanish Trail. Aquí es una de las calles aquí enfrente. Aquí tienes el parquedero. Y yo veo que sí necesita un poquito de trabajo la casa, pero tiene buenas, como dices, has good bones. Sí, está un poquito lejos de donde trabajas, unos 30, 35 minutos. Pero le quería enseñar la casa muy rapidito. Te quería enseñar la propiedad rapidito. Aquí está el... No sé, mira, como que recoge mucho de los árboles aquí, pero sí necesita trabajo afuera y también adentro. No mucho, pero si te gustan las puertas, así. Entonces aquí está su living room. Y la cocina. Puedes poner una... Una mesita aquí. Y todos los electrodomésticos quedan. El refriador. Todo queda. Y como le mencioné, la puerta aquí no la puedo abrir. Y yo pienso que así lo tenían atrancado. Entonces sí necesita un poquito de trabajo. Como una ventana nueva aquí atrás para abrir y cerrar. Pero aquí es la... Aquí tienes su backyard. La backyard de afuera. Viendo a los vecinos, bañándose, pero... Y también aquí en la cocina. Puedes saber los vecinos. Hola vecinos, ¿cómo estamos? Pero como le digo... Pero como le digo... Como... Un poquito de carpeta aquí. Necesita nueva. Entonces... No es... Sí... Sí puedes vivir aquí. Pero... Necesita un poquito de trabajo. Como le mencioné. Como una cosita que vi aquí. Que la puerta no abre todo. Entonces pega. Allí. Pero esta es la recámara... Master. Master bathroom. Luego para acá tienes... Su... Otro cuarto. Este cuarto... Sí está un poquito más grande. Más amplio. Del otro cuarto. Ah... Pero como puedes ver aquí. Hay daño de agua. En el pasado. Entonces... Ah... No. Pienso que viene del aire acondicionado. Pero no es algo... Que no puede... Ah... Es... Arreglarse. Pero... Sí cuesta dinero. Y... Si eso es algo que gustaría... Ah... A ver si podemos a... Hacer algo con esta... Ah... Townhouse. Pues... Ah... Sí vamos a pedir al... Al vendedor... Mucho. Porque... Ah... Si necesita... Mira aquí atrás. Los baseboards. Ah... Necesita trabajo. Y... En el precio que está... No van a ser mucho. Ahorita cuando llegué... Hay dos... Hay otra gente... Viene en realices afuera con sus clientes. Entonces ella... Va a enseñar la propiedad a otros. Por el precio. El precio es muy muy bueno. Y ya... Es... Se va a vender rápido por ese precio. Entonces hay... Muchísimo gusto Ana. Y... Ah... Si tienes cualquier pregunta sobre esta propiedad. Aquí tengo unos papeles para usted. Ah... Pero... Le voy a seguir mandando. Y... Ah... Ojalá que podamos hallar. Si no es este otro. Tenga un gran día Ana. Hablamos pronto. Raymond Ramirez. Bye-bye.